Llega el verano, suben las temperaturas y con ellas se empiezan a aparecer los molestos mosquitos. Las altas temperaturas aceleran el proceso reproductivo de estos insectos y en esta época del año se disparan las ventas de insecticidas. Ahora vamos a poder controlar a los mosquitos desde el móvil. Acaban de lanzar al mercado el primer difusor eléctrico conectado al Internet de las Cosas y 100% programable desde su aplicación móvil. Este producto, este insecticida, este aparato eléctrico, se gestiona desde una aplicación que permite programar los diferentes horarios o incluso conectarse a la web de AkuWeather que nos proporciona una previsión de mosquitos y con ello el efecto de insecticida se regula de una manera inteligente. Más de 10 millones de hogares en España utilizan insecticidas según datos de Bloom, una cifra que va en aumento por la mayor presencia de insectos. La globalización, el cambio climático, los cambios demográficos y la gran adaptabilidad de los mosquitos están incrementando su presencia. Estos cambios provocan la llegada de nuevas especies. Sí que es verdad que debido a la globalización, al cambio climático, que cada vez viajamos más por turismo, por ocio, ahí se está viendo una introducción de especies que antes no teníamos. Hablando de mosquitos, por ejemplo, específicamente, aquí tenemos el mosquito tigre que todo el mundo conocemos que está introducido, pero también tenemos otros en Europa como Aedes coreicus, japónicus, aegypti, que son vectores de enfermedades que conocemos como zika, chikungunya o dengue. De manera que por esta introducción de estas nuevas especies, lo que se intenta es tener un mayor control de estos mosquitos. Los expertos recomiendan evitar dejar agua estancada, vestir con ropa clara, apagar la luz, protegerse con repelentes antimosquitos y usar insecticidas.